Seguimos viajando por Galicia, camino de Pontevedra. Las primeras imágenes corresponden a la iglesia de Santa María de la Esclavitud y luego vienen las de una de las pequeñas iglesias-cementerio que salpican literalmente toda Galicia. Esto es Pontevedra con las ruinas de Santo Domingo, la Basílica de Santa María y las iglesias de San Francisco y la Pastora y también las calles que tienen un aire medieval. La Basílica de Santa María 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 Aquí las imágenes sí que valen más que todas las palabras, así que os dejo con ellas. La Basílica de Santa María 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 La Basílica de Santa María